Pika 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 Ven Fort Pika 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 Ven Fort Caga-caga-caga-tío, oh-oh, caga-caga-caga-tío, oh-oh, una barra de torró. Caga-caga-caga-tío, oh-oh, caga-caga-caga-tío, oh-oh, caga-caga-caga-tío, oh-oh, que n'hi hagi per tothom. Caga-tío, caga-tío, atonarem un cop de bastó. Caga-tío, caga-tío, que surti un bon dineró. Caga-tío, oh-caga-tío, que d'un gran pet surti el millor. Caga-tío, caga-tío, oh-oh, caga-caga-tío, oh-oh, caga-caga-caga-tío, oh-oh, caga-caga-caga-tío, oh-oh, una barra de torró. Caga, 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 tío, oh, oh, caga, caga, tío, oh, oh, caga, 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 tío, oh, oh, ganyaje para todos. Caga, tío, caga, tío, que se enverin a todo el mundo. Caga, tío, caga, tío, que la festa causa furor. Caga, tío, oh, caga, tío, desde Tortosa hasta Camposón. Caga, tío, es la celebración. Caga, caga, tío, oh, oh, caga, caga, tío, oh, oh, caga, caga, tío, oh, oh, una barra de turro. Caga, 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 tío, oh, oh, caga, caga, tío, oh, oh, canyaje para todos. Pica, 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 bien fort. Pica, pica Pica, pica Caga, caga tío, caga tío, caga tío, caga tío, una barra de turro Caga, caga tío, caga tío, caga tío, caga tío, un ganaje para todo Caga, caga tío, 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 caga tío,